A partir de este instante entras bajo el control total, timid, maniático, somos 0% estresantes, somos 0% ortodoxos, aquí estamos y aquí nos quedamos, DJ Gianni Franco, el maestro de las mezclas. Salí a colear a la manga un sábado en la mañana en mi castaño jovero, para Valle de la Pascua, Feria de la Candelaria, los primeros de febrero, en honor a la patrona de ese estado guariqueño, llegué a la manga y miré, de la cabeza a los pies, a los rostros quinceañeros. Oye una voz por fortuna, coleador, dedícame una, ya que eres un forastero, una mujer buena, moza, color blanco, pelo negro. Me hizo cambiar el primer turno, ya que estaba de tercero, saqué un toro, lo agarré, claro, rodó por el suelo, y al llegar al recoleo, el animal estaba fiero. Nadie le metí a las bestias, toditos le tenían miedo, yo rascado metí el caballo, y el caballo me lo hirieron. El veterinario dijo, ese no tiene remedio, tendrá que sacrificarlo con un tiro en el cerebro, el alma se me partió, mis ojos se humedecieron. Para colmo de esa tarde, yo mismo tuve que hacerlo, apuntar y disparar, yo maté a mi compañero. DJ Alfonso, el insuperado. Como toro encalambrao, como potro rechazado, ya no le camino más. Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad, es meterme entre sus brazos. Y sentir cuando se va, que poco a poco me amé, ya la maluca soledad. Memes Mix, tu página minitequera. Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita. Hazme una cárcel dulcita, con las celdas de alegría, donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa. Si el tiempo pasa deprisa, y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua. Pues quiero quedarme en ti, condename a ser feliz. A tu lado para siempre, ya que nada más la muerte, te separará de mí. Si el tiempo pasa deprisa, y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua. Pues quiero quedarme en ti, condename a ser feliz. A tu lado para siempre, ya que nada más la muerte, te separará de mí. Como me duele, dejarte triste y solita en tu mundo de agonía. Hoy no quisiera marcharme, de veras quiero quedarme, para brindarte alegrías, que no daría, para tenerte a mi lado y contemplar tu sonrisa. Vaya ironía tan cruel, que tarde vine a saber que pronto te perdería. Así es la vida, mi destino es diferente, que negra suerte he tenido en el amor. Por nuestros celos presiento que para siempre, voy a perderte por caprichos de los dos. Me voy muy lejos, pero te dejo un recuerdo, el calor de aquellos besos y el fruto de nuestro amor. Quiero que sepas que de verdad te quería, pero si el amor termina, separarse es lo mejor. Me voy muy lejos, pero te dejo un recuerdo, el calor de aquellos besos y el fruto de nuestro amor. Quiero que sepas que de verdad te quería, pero si el amor termina, separarse es lo mejor. La nota de este pasaje que me acompaña el maestro Tiene de alegría un poquito De dolor y sentimiento Tiene el 80% de un guayabo motelito Las lágrimas de mis ojos Veo tan por a alguien que me está moviendo el piso Mi corazoncito sufre porque esa persona cumple con su esposo un compromiso Dios mío que estás en el cielo Calma los celos que se me salen a grito Me enamoré de ese hombre Yo no sé cómo ni dónde se dio pa' su este capricho Producción es Richard Coba Al carabán del cabina no seas mezquina porque esta noche no cantas Será que te sientes triste porque me has visto llorando con caña blanca Tengo trillado el camino por donde mismo cruzaba con la muchacha Mi compañera, mi esposa, tan cariñosa pero es que metió la pata Me traicionaba con otro, yo lo conozco de una camioneta blanca Le pido a mi Dios divino y es un castigo que no me deje la marca Al carabán del camino, al carabán del camino Hoy la tristeza me mata cuando te escucho cantando Siento un nudo en la garganta La brisa que va y que viene como que trae su fragancia Esta será mi condena, quiero olvidarme de ella Pero el recuerdo me ataca, yo no sé cuántas botellas me tome por esa ingrata Si un día regresa le grito que no me pise la casa Eres como yo te quiero Bonita como mi llano Eres como sus bellezas Y con ellas te comparo Tú tienes en tus semblantes El horizonte lejano Porque en tu estampa yo miro Sus paisajes reflejados Tu erguido talla al tanero Como un vaipel tan alegre Como palma solitaria Tus labios de coro cora Rojo como su plumaje Con perfume de alborada Tu perfil de garza blanca Dormida como el estero En compañía de sus aguas Esa mirada que tienes Como estrella mañanera Ojos de la cuna clara Tienes son de paraulanda Cuando canta en la mañana Tu cintura como el cuatro Que acompaña a mis tonadas Eres bonita como mi llano Con sus bellezas Yo te comparo Eres bonita como mi llano Con sus bellezas Yo te comparo Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Tim Maniático DJ Jan Franco El maestro de las mezclas Tengo el alma confundida Marchita y adolorida Por mi destino fatal Ya que un dilema en mi vida Me causa graves heridas Por no poderla olvidar Ella ha sido para mi El amor con frenes Y la dulzura de un panal Pero también me ha brindado Una amistad con agrado Como mujer ejemplar Amiga, novia y amante Yo jamás podré olvidarte Aunque ya no estés conmigo Y aquí en mi pecho escondido Tu nombre será estandarte Que diga siempre de amarte Así pasa en muchos siglos Si aquel sueño acariciado De estar por siempre a tu lado Jamás se llegue a cumplir Grande será mi sufrir Por todo lo que ha pasado Pues siempre estaré amargado Hasta que llegue a morir DJ Alfonso El Insuperable Tim Maniático Aquel Aquel potro patas negras De crines tan marmoleñas Hace unos días se murió ¿Por qué? La dueña que lo montaba Que tanto lo acariciaba Hace tiempo se marchó Aquel Aquel turpe alcantarino Y el azulejo marino Ayer se fueron los dos ¿Por qué? La mano de suaves mimos La voz de bodales finos De pronto los descuidó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso Que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre Cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto En la orilla del camino ¿Por qué? Señor si te la llevaste Ternamente contigo Si se fueron tras su huella Todos sus fieles amigos Deja que yo también muera Para tenerla contigo Camino real de mi llano Lindo camino Por donde cruza el rebaño Jamás te podré olvidar Camino real Así pasé en muchos años Tú que serviste de guía A personajes de antaño Por donde Paez y Bolívar Subieron muchos perdaños Por diferentes caminos Sin sufrir ningún vengan Yo también paso la vida Por quebrada ríos y caños Rochando por los caminos Sobre mi potro castaño Él me acompaña tranquilo Y yo también lo acompaño Tú eres la única culpable De lo que me está pasando Si después de amarte Tanto me dejas con el sabor De aquellos besos dulcitos Dulces cual caramelitos Tiernos como algún de amor Tú no comprendes mujer El amor es lo más bello Y que cuando el hombre quiere Lo hace con el corazón Lucha contra la distancia Si mil barreras lo trancan Siempre se hace vencedor Tu amor tan noble Que me diste allá en el río Y la corriente mojaba Tu dulce piel Y entre caricias Te despoje de tu ropa Y de tu boca Salían besitos de miel Aquellos árboles Que no brindaron Sus sombras Fueron testigos De aquel romance mujer Ahora te marchas Sin explicarme el por qué Dejando en mi alma Un horrendo padecer Timmy Mariático DJ Jan Franco El maestro de las mezclas DJ Alfonso El insuperable Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa El amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Igual manquizo florece Y las togas se revienta Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Igual manquizo florece Y las togas se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo de bocado Y si una potra la sana Caballo viejo Me encuentra El pecho se le de grana Y no le hace caso a facetas Y no le obedece a frenos Ni lo paran pasas riendas Caballo viejo Caballo viejo Caracha No es que El que se merece la sabana Pues que se la de Pues porque no Vestida de garza blanca La brisa de la mañana Trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo El día de tu cumpleaños Mi muchachita llanera Vestida de garza blanca La brisa de la mañana Trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo El día de tu cumpleaños Mi muchachita llanera Y como no Te traje nada Más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo En la sala del romance Muchachita de mi vida Te dejo mi inspiración Y como no Te traje nada Más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo En la sala del romance Muchachita de mi vida Te dejo mi inspiración Timmy Maniático Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Ojitos negros Que tomaron otros rumbos Cual vagabundos Que salen a conocer Pero no vuelven Y el tiempo se está agrandando Yo estoy pensando Que ellos no van a volver Mi corazón Sufre Llora y se lamenta Y a veces pienso Que se me va a detener Y yo le digo Que el mundo Da muchas vueltas Y por mi cuenta Hay mucho por recorrer Por culpa de las caricias De una bonita mujer Llorando pasa las noches Llorando los días también Se me humedecen los ojos Se me estremece la piel Al ver a mi corazón No poderse ni valer Con el paso de los pies Mi dolor se hizo más cruel Una vez sentí alegría Cuando me llegó un papel Pero leía que decía Que ya tenía otro querer Y la alegría de mi pecho Volvió a desaparecer DJ Jack Franco Soy el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirles lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantajes No hay llano como el de Apure El cuarico y sus palmares Donde la copla ya le la sigue Su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Y a la llanura venezolana Y en mi mente se retrata Tu belleza soberana Cuando voy por tu camino La soledad me acompaña Me presto mucha atención A susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novios que se aman Llano, Aur micro Todo esto es lo que observe Y un mensal Tu belleza Solo Apurece Tu belleza ¡Gracias! Trid ¿Uni Tu sweest El Y Entra Que el rosa es de la tarde, sobre mi llano coplero Costa, paisa, este encanto, pinta de gris celestero Nubes de color azul, cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza, ancló rumbo hacia el garcero Llega la noche cerera y tiende su manto negro Adiós villano querido, me voy pero pronto vuelvo A recorrer la sabana, para ver los recuerdos que te haces en mi mente Desde que estaba pequeño, cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero Después de tanto querernos, cada quien tomó su rumbo Hoy que volvemos a vernos, cuéntame cómo te va Supe que te habías casado, yo también hice mi vida Fue una época divina que quisiera recordar Me enteré que habías llegado, y curucutí el baúl Donde guardo mis recuerdos y mira lo que encontré No conoces esta letra, mírale nomás la fecha Y lo que juras mil veces, te acuerdas mi amor de ayer Aunque el tiempo haya pasado y estamos enamorados Pero de otro querer Está bien, pero qué hago si siento que aún te amo Será por volverte a ver Aunque el tiempo haya pasado y estamos enamorados Pero de otro querer Está bien, pero qué hago si siento que aún te amo Será por volverte a ver DJ Alfonso, el Insuperable A orillas del río Apure, mire una linda morena A orillas del río Apure, mire una linda morena Por ella mi corazón, por ella mi corazón Está sufriendo una pena Por ella mi corazón, por ella mi corazón Está sufriendo una pena Te recuerdo leer, mi nombre escrito en la arena Te recuerdo leer, mi nombre escrito en la arena Un beso en tus labios rojos, un beso en tus labios rojos Que me sirvió enhorabuena Un beso en tus labios rojos, un beso en tus labios rojos Que me sirvió enhorabuena Tim Maniático DJ Gianfranco El maestro de las mezclas Sirva trago cantinero Hermano mío que me quiero emborrachar Y me han dicho que el licor Ay que el licor es bueno para olvidar Sirva trago cantinero Hermano mío que me quiero emborrachar Y me han dicho que el licor Ay que el licor es bueno para olvidar Pasaré los días tomando Tratando así de borrar Un recuerdo traicionero Que me hizo tanto mal No puedo vivir tranquilo Pensando en ti nada más La vida es un laberinto Sin principio, sin final Cuando te di mi cariño Nunca llegué a imaginar Que te marcharías tan lejos Para jamás regresar Para jamás regresar Parina de mi carencia De mi carencia Bajo el manto de tu cielo Parina de mi carencia De mi carencia Bajo el manto de tu cielo Las coplas de Alberto Arbelo Y Alberto Arbelo Que están llorando su ausencia Las coplas de Alberto Arbelo Y Alberto Arbelo Que están llorando su ausencia Los caminos sollozando Ay soy yozando Cruzan la tarde marchita Y es que te han visto llorando Ojo color de los pozos De la reza casulita Los caminos sollozando Ay soy yozando Cruzan la tarde marchita Y es que te han visto llorando Ojo color de los pozos De la reza casulita DJ Gianfranco, el maestro de las mezclas Tim Maniático Si quieras olvidarme, tú no podrás olvidarme Aunque me encuentre muy lejos, tú siempre quieres mirarme Aunque quieras olvidarme, tú no podrás olvidarme Aunque me encuentre muy lejos, tú siempre quieres mirarme Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero Cuando salga la luna, cuando salga el montero Y escucha este pasaje, por ti porque te quiero Cuando salga la luna, cuando salga el montero Y escucha este pasaje, por ti porque te quiero DJ Alfonso, el insuperable Memes Mix, tu página minitequera Producción es Richard Coa Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón, hoy malherido y deshecho Que se ha empeñado en amarte, debía bromarlo por eso Porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo Al él sufrir yo también siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo para matar este despecho Me lo quito y me pondré un corazón de concreto Tengo como Messi Pico Luchando con esta espina Y me clavo esa mujer Posterior a su partida No quisiera recordarla ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva Me hiere profundamente, profundamente Caramba que la moral me derriba Antier me dio zarataco Me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa Que cosa tan negativa Vivir entre esos recuerdos Que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito Como como una fatiga También me pasó una cosa Que usted no se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro Rascao me le aconte arriba No es pa' tu rey al momento Se me entristeció la rima Se callaron los cordones Se engudecieron las primas Figúrense como ando Que ya no valgo un bolívar Puñau toquése un pasaje Que quiero olvidar una ingrata Que me causó un gran dolor La quise y nunca me quise Lo que hizo fue burlarse De mi pobre corazón Puñau toquése un pasaje Que quiero olvidar una ingrata Que me causó un gran dolor La quise y nunca me quise Lo que hizo fue burlarse De mi pobre corazón El día que me dejó solo Se me murió mi caballo Y el morichal se secó La canoa se fue agua abajo La canoa se fue agua abajo Y el perro viejo se ahogó El consuelo que me queda Fue un loro que me dejó Que todos los días la llama Desde la rama un mamón El día que me dejó solo Se me murió mi caballo Y el morichal se secó La canoa se fue agua abajo Y el perro viejo se ahogó El consuelo que me queda Fue un loro que me dejó Que todos los días la llama Desde la rama un mamón Tim Mariático DJ Alfonso El Insuperable DJ Jan Franco El maestro de las mezclas Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Hoy vine a decirte adiós Garza blanca del estero Créeme que me da dolor Marcharme de mi tendero Pero hay razones de peso Que ni mencionarlas quiero Despídeme por favor Del gallito lagunero De la barranca del caño Y la línea del potrero Del carro madrugador Y el perico más caltero Avísale que me fui Al cristón juez de lubero También a la paraulata Que se para en el tranquero A peinarte su plumaje Con el viento sabanero Si vuela sobre aquel monte Dile al camino invernero Que yo me fui de imprevisto Con un dolor muy certero Sumamente despechado Por un amor traicionero Aquí voy pensando triste Siguiendo el rastro De unos besos que me dieron Me dijo el palmar cachorro Y el morichal Que por aquí no la vieron Ella es una llanerita Por donde pasa Huele a maestranto llanero Con cintura de bandola Y con más curvas Que un camino ganadero Aquí voy en cafecito Mi burra pa' si trotero Llevo una nostalgia grande Y un litro de callejonero El burra bebe conmigo Porque también lo jodieron Lo despreciaron las burras Por allá por bramadero Y aquí vamos burro y yo Hablando con los senderos Le pregunté a los gabanas ¿Qué han visto a mi amor viajero? Y me respondió un huesito Yo la vi por mejuquero En la casa de un mocho rusio Que la llevaba un viajero DJ Alfonso El insuperable DJ Gianfranco El maestro de las mezcas Memes Mix Tu vagina me te queda Viejos recuerdos llaneros Viejos recuerdos que me pegan con los años Y se me aumenta en el pecho El sentimiento de llano Tengo años que no te veo Viejo cajón araucano ¿Cómo estará el viejo pueblo? El viejo pueblo ¿Cuál parrandeo de marzo? Me entristezco al estar lejos Y al consuelo está mi cuatro Cuando del trabajo llego Me pongo a cantar un rato Y me afligen los recuerdos De aquellos tiempos cuando yo estaba Muchacho Verde caramba De aquella vieja laguna Que me quitaba el calor Cuando escuchaba los cantos De alcarabanes y huires Que volaban con espanto Hemos llegado al final Tim Mariano DJ Alfonso el Insuperable DJ Jan Franco El maestro de las mezclas